Ya dejamos la playa de Boca del Río, nos estamos yendo para ir a conocer la ciudad de Boca del Río Vamos a ver con qué nos encontramos, pero antes quiero mostrarles algo que me pareció muy particular En todo México existen los Oxxo, que son una especie de kiosco en la Argentina Que te venden de todo, te venden para comer, para tomar En definitiva un kiosco, un 7-Eleven, lo que sería en Estados Unidos Pero fíjense la particularidad de este Oxxo, fíjense dónde está ubicado, exactamente sobre la playa Bienvenidos a otro capítulo más de Cultura y Circo, y la verdad que no pensábamos encontrarnos en este lugar Al principio lo que queríamos hacer era ir a conocer a la Isla del Medio Que es una isla que está sufrida a unos kilómetros de la costa de Veracruz Pero, como pueden ver, el viento continúa, ayer el día fue de muchísimo viento Y hoy no paró, prácticamente sigue, se viene un poquito menos Pero es imposible meterse al mar e ir hasta esa isla a conocer No hay ningún pescador, ni ningún guía, ni nadie que esté saliendo al mar en este momento Entonces, venimos por este lado, en esta ocasión estamos en una Boca del Río Que es una ciudad o un municipio que se encuentra pegado a lo que es Veracruz Sigue formando parte del estado de Veracruz Y, según nos había comentado, había una playa muy linda, que es esta que es la que estamos Si bien está atractiva, se puede recorrer, sigue teniendo la misma consistencia la arena Es una arena bastante gruesa, la marea sube bastante Entonces, vamos a pasar un ratito acá, recorriendo Vamos a ver un poquito cómo es la playa, cómo son los lugares que tienes para sentarse, para disfrutar La mayoría de las playas, o casi todas, tienen mesas y sillas que te alquilan O camastros para sentarse y demás Pero bueno, lamentablemente el tiempo no acompaña Así que vamos a estar un ratito acá Y después ya nos volvemos para la ciudad de Veracruz Para llegar hasta el pequeño pueblito vecino de la ciudad de Veracruz, Boca del Río Simplemente debemos tomar un camión o colectivo desde el centro histórico de la ciudad O sobre el mismo malecón, donde se encuentran las playas El costo es mínimo, son 9 pesos mexicanos Nos llega a un dólar, 50 centavos de dólar Para encontrarnos con este pequeño pueblito sobre el océano Atlántico en el Golfo de México ¡Gracias! 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 Como pueden ver es una playa sumamente ancha La marea sube constantemente, el agua llega prácticamente hasta arriba Hasta esa parte, donde la arena se empieza a ver un poquito más clara Que no la toque el agua Pero son muy anchas y de una arena prácticamente no muy fina Bastante gruesa, oscura Pero es porque está todo el tiempo húmeda por la subida de la marea Esta es una especie de clase de surf particular Un poco de dormir, otro poco de surfear Cada uno aprende como quiere Otra forma de aprender surf En este caso mirando hacia arriba, manos sobre la arena Pies destendidos Cada uno aprende surf como quiere en esta playa Ya vamos dejando la playa de Boca del Río Nos vamos a ir para el pueblo Porque la verdad que hay muchísimo viento Está bastante frío Pero no quiero dejar esta playa sin antes mostrarles Los cantantes de la playa que van mesa por mesa tocando acordeón y guitarra Ya dejamos la playa de Boca del Río Ya dejamos la playa de Boca del Río, nos estamos yendo para ir a conocer la ciudad de Boca del Río Vamos a ver con qué nos encontramos Pero antes quiero mostrarles algo que me pareció muy particular En todo México existen los Oxxo Que son una especie de kiosco en la Argentina Que te venden de todo Te venden para comer, para tomar En definitiva un kiosco O un 7-Eleven Lo que sería en Estados Unidos Pero fíjense la particularidad de este Oxxo Fíjense dónde está ubicado Exactamente sobre la playa Y así con esta vista del río Jamapa Que es el que atraviesa el pueblito de Boca del Río Nos vamos para la parte del centro histórico del pueblo para conocerlo Para entrar un poquito en contexto con respecto al pueblito de Boca del Río Es una pequeña localidad del estado de Veracruz Está situada sobre la costa del Golfo de México En la desembocadura del río Jamapa Y precisamente al sur de la localidad de la heroica ciudad de Veracruz Con la cual ya se encuentra prácticamente unida Y conjuntamente con esta y las demás ciudades de alrededor Forman parte de lo que se conoce como la zona metropolitana de Veracruz Cuenta aproximadamente con 10.000 habitantes Más o menos, en esa cifra es la que anda Y específicamente en el mes de julio Algo característico de este lugar Es que se realiza una festividad Que es en conmemoración de la señora de Santa Ana Dentro de la cual se realiza Diferentes comidas, se realiza en diferentes eventos Pero particularmente lo que se destaca Es lo que se conoce como el filete relleno de mariscos Más grande del mundo El cual fue inscripto en el récord Guinness Ese filete se realiza aquí En este pequeño pueblito El cual llega a medir aproximadamente 100 metros de largo generalmente Pero en el año 2007 Con una longitud de 236 metros de largo El filete relleno Llegó a estar inscripto en el libro de récord Guinness del lugar Así que increíble Lo de Boca del Río y su filete relleno Se realiza en el mes de julio Así que si están por esta época Es muy probable que vean el proceso Y la forma en que se lleva a cabo Y que puedan disfrutar incluso De probar este exquisito filete Imagino yo Que debe ser increíble Se prepara obviamente con un filete de pescado Tomate, cebolla, aceite de oliva, jaiva Que es una especie de crustáceo con pinzas Que es de este lugar Se utiliza camarón, pulpo, manteca, pimienta, sal inglesa Alcaparra, hierbas de olor Laurel, tomillo, aceituna sin hueso Ajo, mayonesa, ketchup Y se deja preparar durante 20 minutos Y así se puede probar el increíble filete de marisco relleno Que forma parte del récord Guinness Y que lo tiene a Boca del Río como el creador Y como el ganador de este evento Estamos en el Zócalo Del municipio de Boca del Río No es ya parte de la ciudad de Veracruz Pero sí está dentro del estado de Veracruz Y aproximadamente a unos 15 o 20 minutos en camión Desde el centro histórico de la ciudad de Veracruz Así que es recomendable para venir a recorrerlo Tiene también bastante cultura, bastante historia Interesante Y quizá como una opción más En el caso de que Si el día no está lindo para ir a la playa Te venís hasta Boca del Río Ves a los pelícanos Ves a la entrada del río Das una vuelta por el centro Das una vuelta por la parte histórica Y es una buena opción más para recorrer Así que recomendable para que se den una vueltita Por Boca del Río A solo unos minutos de la heroica ciudad de Veracruz ¡Gracias! 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 Y así finalizamos un nuevo capítulo de cultura y circo Espero que les haya gustado La verdad que Boca del Río es un pueblito bastante chiquito Pero que tiene sus cosas para recorrer Una playa bastante interesante Un malecón Una parte histórica con el Zócalo Pero la verdad que muy chiquitito Pero sí muy pintoresco Está solamente unos 15 o 20 minutos de la ciudad Así que para recorrer, para tenerlo en cuenta Para hacerse un escapado un día Si vienen a la heroica ciudad de Veracruz Se vienen para Boca del Río Nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos por Facebook, por Instagram No olviden de suscribirse Lean mucho, estudien, pásenla bien Viajen todo lo que puedan Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chau! 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 ¡Chau!